Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Manuel Domínguez y hoy voy a enseñaros cómo realizar una bandera realista o 3d en photoshop. He probado a buscar en google con la siguiente frase fabric flag texture. Busco en internet una imagen de tela de seda que contenga ondas y se vean distintas líneas de sombra. Debajo en la cajita de comentarios os dejo varias imágenes de tela de seda para que podáis realizar vuestros propios diseños. Guardo la imagen en una carpeta que he creado para tener todos los archivos a la mano. Después busco la bandera que voy a usar. En mi caso voy a usar la bandera inglesa. Comienzo creando un nuevo documento al que voy a dar unas medidas de 1920 x 1080 píxeles. Una vez tenemos creado el documento, una vez tengo abiertos los dos archivos en mi proyecto, me coloco sobre la imagen de tela y le voy a dar a desaturar usando la combinación de letras command más shift más u para mac y control más shift más u para windows. Ahora vemos que se ha convertido en una imagen en blanco y negro. Voy a archivo, guardar com y lo guardas como psd, eso es muy importante. Luego voy a la capa de la bandera y abro filtro, distorsionar, desplazar y vemos que hay unos valores establecidos. Yo prefiero dejarlos en 10, pero puedes probar con otros valores, pero te recomiendo que sean en torno a 8 o 10. Te va a pedir el archivo que guardamos anteriormente, en modo psd, y vemos que los bordes de los colores de la bandera cambian. Ahora arrastro la imagen encima de la bandera. Pero el modo de fusión lo coloco en superponer luz fuerte. Y ya tenemos lograda nuestra bandera. Podemos jugar con la opacidad de la tela para que quede a nuestro gusto. Como veis, es muy divertido y fácil crear banderas con acabados 3D en pocos pasos. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. 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 Te invito a que te suscribas al canal y des brillo a ese like. Así que os espero en el siguiente. Y ahora sí que sí, me despido de vosotros. Un saludo y nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao.